Bueno, estamos acá en este evento tan importante que es la entrega de los premios de las Mujeres Creativas de la Universidad de Palermo. Yo estoy muy feliz también porque he recibido uno de los premios con una sorpresa muy agradable. Así que estoy enormemente agradecida y bueno, acá en un clima de alegría, de gran entusiasmo, estamos todas las mujeres premiadas. Muchas gracias.